Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Siguen llegando noticias del frente de Tuvabu Yugustun y Enginayurek. Tuvabu Yugustun es uno de los actores de éxito más sonados de la última época. La bella actriz sumó uno nuevo a sus éxitos. IMDB, base de datos internacional que recoge las mejores películas, series y actores del mundo, ha anunciado la lista de los mejores actores. En la lista de los mejores actores del mundo de la clasificación IMDB Starmetre, Tuvabu Yugustun ocupó el puesto 2.578, y se hizo con el primer puesto entre los actores turcos. Tuvabu Yugustun ocupa el primer puesto entre los actores turcos en la clasificación de IMDB Starmetre. Rise of Empires, que lleva un tiempo en Netflix, en la serie Otomán, que lleva un tiempo en Netflix, Vyabu Yugustun ocupa el primer puesto entre los actores turcos. La actriz no perdió el primer puesto en favor de nadie como en la última semana. La famosa actriz Tuvabu Yugustun ocupa el puesto 2.578 entre 11 millones de personas de todo el mundo. Con este resultado, Vyabu Yugustun ocupa el primer puesto entre los actores turcos. A Tuvabu Yugustun le siguió Semyili Tuzumoglu, que interpretó a Fatih Sultan Mehmed en la misma serie. Tuzumoglu se encuentra en el puesto 3.674. Serenay Sarkaya, que se presentó ante el público con Samaran, tuvo una gran oportunidad. Sarkaya que ocupa el tercer lugar entre los actores turcos con 3.861 puestos. Kan Yaman fue cuarto, Demet Osemir quinto, Kerem Bursin sexto, Ayza Aysin Turan siétimo, Ander Chell octavo, Burak Deniz noveno y Damla Somes décimo. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Este éxito de Tuvabu Yugustun fue comentado por muchas personas en las redes sociales y en la comunidad de actores. Aunque mucha gente acepta el éxito de la bella actriz, se ve que hay quien no puede aceptar esta situación entre los actores. En el caso de Tuvabu Yugustun, cuya serie Seyti Nagasi se está emitiendo actualmente, empezaron a hacerse comentarios de mal actor en las redes sociales. Demet Osemir también se unió. La actuación de la bella actriz Tuvabu Yugustun, que cuenta con fans árabes bastante intensos, se convirtió en un tema de actualidad en las redes sociales. La actuación de Tuvabu Yugustun, que estuvo casada durante un tiempo con el galardonado director y guionista Onur Saylak, recibió críticas en las redes sociales. La actuación de Tuvabu Yugustun se convirtió en un tema de actualidad en Twitter con el tuit Digo lo que nadie ha dicho nunca en voz alta, Tuvabu Yugustun es muy mala actriz. Muchos sostuvieron que la actuación de Tuvabu Yugustun era bastante mala. La famosa cantante Demet Akalyn también se unió a los debates. Demet Akalyn, que utiliza muy activamente las redes sociales y domina todos los actos de la agenda, no se quedó atrás en los debates sobre actuación de Tuvabu Yugustun. Aparte de sus éxitos en su vida profesional, también es muy popular y famoso por su lengua afilada. Demet Akalyn, la famosa cantante que ve en sí misma la libertad de hablar como quiere contra todo el mundo, sin importar la consonante. Últimamente, se sigue hablando mucho de él con sus publicaciones en sus cuentas de las redes sociales. Esta vez la famosa actriz Tuvabu Yugustun estaba en el objetivo de Akalyn. Demet Akalyn también admitió que la actuación de Tuvabu Yugustun era mala, y se convirtió en una agenda con su tuit. Tuvabu Yugustun, protagonista de la nueva serie de producción Turca Olivo en Netflix, recibió críticas en las redes sociales. Algunos usuarios comentaron, nadie lo dice en voz alta hasta hoy, pero esta mujer es muy guapa pero muy mala actriz. Estos comentarios recibieron miles de apoyos y reacciones en poco tiempo. Demet Akalyn también estuvo de acuerdo en que Tuvabu Yugustun era una mala actriz. Demet Akalyn tuiteó, ópola a Seity Nagasi, que es muy insomni. Incluso la Tuva toca bien, piensa tan bonito. Duvamos a ver, escribió y participó en los comentarios de que la actuación de Tuvabu Yugustun era mala. Tuvabu Yugustun respondió a estas críticas con su último éxito. Estamos seguros de que Tuvabu Yugustun está entre los mejores actores de la última época y nos representa muy bien. ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.